Bueno, ahorita le va a corresponder al señor José Gregorio Cotúa continuar con la presentación. Bueno, les presento rápidamente al señor José Gregorio Cotúa. Es un amigo de la casa, ha estado con nosotros en varios tutoriales. De hecho, así como hubo dos temas nuevos, ya va uno. Es la primera vez, este tutorial lo hemos dado nosotros tres en repetidas oportunidades. Y es la primera vez que los tres coincidimos de manera presencial, así que por fin lo logramos. Bueno, el señor José Gregorio Cotúa es venezolano, vive en Chile, radicado en Chile hace poco más de siete años. Es egresado a la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría en proyectos, creo que es. Y bueno, más allá de eso, su experiencia en el mundo de IPv6 y redes Yipón es muy alta. De hecho, si por lo menos viene el señor José Gregorio Cotúa y le entrega a ustedes los sistemas autónomos en los que él ha trabajado, en todos van a haber un incremento de adopción de IPv6 bastante significativo. Entonces, bueno, José, vamos a tener un tema nuevo, como les venía diciendo, que es la delegación de prefijos. Ok, DHCPv6, PD, que es el DHCPv6, Prefix Delegation. Entonces, bueno, José, adelante, bien puedas. Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Ahí creo que tienen que proyectar aquí la... Hay que hacer algo ahí para que se vea mi presentación acá. Creo que se está viendo la de Alejandro. Pregúntale a los señores allá, porque no se ve. Se está viendo la tuya. Deja de compartir la tuya. No, es que yo no, voy a estar compartiendo. Ah, ya. Incluso, Carlos, ya tenía varias, sino que en los que compartimos, faltan nada más que tuya. Un detallito técnico para que se proyecte mi presentación. Bueno, mientras tanto, buenas tardes a todos. Es la primera vez que estoy en LACN físicamente. No había podido estar en ediciones anteriores físicamente. Estuve remotamente, así que, bueno, es un gusto para mí estar aquí físicamente y compartir con los compañeros Wesley y Alejandro. Tengo ya algunos años trabajando con ellos remotamente y es la primera vez que estamos físicamente acá. Así que es un placer para mí. ¿Todo bien? Bueno, entonces, para entrar directamente en el tema. Como parte de este conjunto de puntos que estamos analizando en el contexto de IPv6 Only, yo les voy a hablar hoy de algo que conocemos como delegación de prefijos o DHCPv6 Prefix Delegation. Bueno, vamos a esperar un minuto que... ¿Será que tengo que entrar a donde dice webinar? Sí, ¿verdad? Go to webinar ya. Sí. Perdón. Ok, ahora sí voy, entonces. Ahí está. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, vamos a entrar directamente en el tema. Bueno, este es un tema que tiene bastante detalle técnico y está muy relacionado con todos los demás temas que soportan la arquitectura IPv6 Only. Como dijo Jordi, digamos, todo se ha venido preparando para cuando llegue el momento de, o cuando ya enfrentemos la situación de IPv6 Only, tengamos todos los elementos a nivel de protocolos y tecnologías listos para que todo trabaje. Y una de estas redes que necesita esto son las redes masivas, las redes donde hay muchos clientes, miles, millones y decenas de millones de clientes que tenemos que darle internet, en este caso IPv6 y tenemos que provisionar. Entonces, básicamente, la presentación que yo les he preparado consta de cuatro partes. Las primeras tres partes son los puntos que vamos a tratar, digamos, la discusión. Y es, ¿cuál es el requerimiento técnico que hace necesario un nuevo protocolo, conocido como delegación de prefijo? ¿Qué resuelve y por qué necesitamos un nuevo sistema de aprovisionamiento en IPv6? ¿Y por qué no es suficiente seguir haciendo lo que hemos venido haciendo con IPv4? Entonces, un poquito entender el por qué y saber esa necesidad. Luego, vamos a hablar de los aspectos técnicos, conocerlo un poquito en detalle, cómo trabaja, cuál es su arquitectura de operación, cuál es el modelo de operación. Y algunas cositas nuevas que hay ahí en comparación con DHCP, digamos, versión 4, que es el que conocemos como tradicional. Entonces, hay una evolución y hay algunas cosas nuevas, algunas cosas cambian. Luego, vamos a hablar de un poquito sobre aspectos de ingeniería y diseño. O sea, ya lo conocemos, sabemos que lo necesitamos, pero vamos a, ¿qué hacemos con él? ¿Cuáles son las buenas prácticas, las recomendaciones, los elementos que tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño para provisionar una red completa de IPv6 con este protocolo? Y finalmente, vamos a hacer un demo para mostrarles cómo trabaja y cómo opera. Entonces, en primer lugar, algunas interrogantes para entender un poquito la necesidad de este nuevo protocolo. Entonces, en la transición de IPv4 a IPv6 only, nos surgen algunas interrogantes, incluso en escenarios dual stack también. Una de ellas es, ¿por qué se necesita un nuevo protocolo de aprovisionamiento adicional en redes IPv6? ¿Y por qué no es suficiente con entregar direcciones IP solamente? ¿Cómo cambia el sistema de aprovisionamiento? ¿O qué cosas nuevas tengo que tomar en cuenta en relación a cómo lo hago en IPv4? ¿Por qué se aprovisiona ahora delegando prefijos y no direcciones IP solamente? Este va a ser, digamos, el punto clave del protocolo, que tenemos que desplegar un sistema que permita administrar, aprovisionar y administrar ese aprovisionamiento, ya no de direcciones IPv6, que también lo podemos tener, sino de, adicionalmente, prefijos. Entonces, hay que tener muy claro el tema del concepto de prefijo y, bueno, de qué longitudes son esos prefijos, cómo se usan esos bloques que se asignan a los clientes dentro de la red de cada uno de los abonados, en este caso de los clientes. ¿Qué significa delegar prefijos? ¿En qué escenario de red utilizamos este nuevo mecanismo? Entonces, vamos a responder esas interrogantes, esas preguntas. Bien, en IPv4, me salté una página, en IPv4, repasemos un poco cómo lo hacemos en IPv4. En IPv4, siempre, digamos, basado un poquito en el modelo NGN, podemos dividir la red de un ISP en, bueno, la red de borde, la red de transporte, la red de aplicaciones y servicios, la red de coro, el núcleo, que es la parte de control, y, finalmente, la red de acceso, que es donde están, pues, los dispositivos para las unidades de acceso, como los OLT, los DILA, los CMTS, y, finalmente, hasta llegar a la red de clientes, la red del abonado. Bueno, nosotros vamos a aprovisionar una red como esa. Ahora, nosotros tenemos el desafío de entregarle direccionamiento al router CPE. Anteriormente, los equipos CPE de clientes trabajaban en modo capa 2. Es decir, el cliente estaba conectado directamente a la red del proveedor. Ya, hace unos 15 años para acá, el modelo cambió un poquito. Y el cliente lo que tiene en la frontera con el proveedor es un router, al que conocemos como CPE. Entonces, en IPv4 dividimos ese router entre la interfaz LAN y la interfaz WAN. Y, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer en IPv4 es llegar hasta la interfaz WAN y le damos una instrucción al CPE para que haga el primer NAT del sistema. Conocemos como el primer NAT 44. Y, del lado de la interfaz LAN del CPE, manejamos direccionamiento privado. Así es como típicamente lo hacemos. Evidentemente, hay situaciones en las cuales el cliente pide direccionamiento público del lado de la LAN. Y, bueno, en situaciones particulares se le puede asignar. Pero, tradicionalmente, el cliente trabaja con RFC 1918, direccionamiento privado. Se hace un primer NAT en el CPE. Y, de ahí para adelante, el proveedor lo que ve es la interfaz WAN del CPE. Esa interfaz WAN del CPE, haciendo el NAT, puede trabajar en PPPoE, puede trabajar en IPv4 Ethernet, con las variantes de direccionamiento estático, direccionamiento DHCP versión 4. Y, bueno, esos serían los mecanismos para que el operador le asigne al CPE lo que necesita para navegar o para darle a Internet, que es una dirección IP, una máscara, un default gateway, DNS, y algunas opciones como nombre de dominio, NTP, etc. Vía opciones de HCP. Desde el punto de vista del proveedor, el proveedor se preocupa porque el sistema de aprovisionamiento llegue hasta acá. Por ahí no está el apuntador, ¿no? Nosotros, como operadores, básicamente nuestra preocupación llega hasta la interfaz WAN. Y lo que está detrás del CPE queda, entre comillas, enmascarado por el primer NAT que se hace en el CPE. Entonces, el sistema de aprovisionamiento, su función es direccionar y enrutar la interfaz WAN del CPE. Con direccionamiento IP público o con direccionamiento IP privado, dependiendo de la cantidad de recursos de IP que tenga el ISP. Y, bueno, algunos ISP utilizan PPPoE, otros utilizan DHCP. Algunos utilizan direccionamiento estático, pero, bueno, cuando hablamos de miles y millones de clientes, este direccionamiento estático se vuelve bastante ineficiente en el escalamiento. Luego, el ISP cerca del borde puede hacer un segundo NAT. Entonces, hablamos ya de un NAT 444, un primer 444 y después otro NAT para utilizar los recursos de IP pública para poder ir a Internet. Porque para Internet necesito obligatoriamente IP pública. Entonces, así es el sistema, bien simplificado, ¿no? Porque este proceso de aprovisionamiento está autenticado, hay ad counting, hay autorizaciones, tiene que estar, digamos, enlazado con el sistema de gestión de clientes, el sistema de monitoring. Y, en algunos casos, los operadores más grandes tienen un dispositivo centralizado, que lo conocemos como el BNG o el BRAS, para gestionar los clientes a nivel de sesiones y ser un intermediario en el proceso de solicitudes de HCP. Entonces, por ejemplo, el BRAS recibe las solicitudes de HCP del CPE, las transacciones contra el AAA para autenticarlas, y después entonces pide los de HCP o transacciones a las solicitudes PPPoE. Entonces, el cliente establece su sesión y empieza a navegar y también pueden haber funciones de control de ancho de banda. Así es, de una manera bastante resumida, como hacemos las cosas, poquito más, un poquito menos, en IP versión 4. Eso lo hemos venido haciendo por 20, 30 años y no hay mayor problema. Entonces, cuando vamos a IP versión 6, las cosas cambian un poquito. Esencialmente porque en IP versión 6 no tenemos direcciones IP privadas y la idea es que los abonados, todo dispositivo que tenga la red de clientes, tenga un direccionamiento GUA, y que si ahora, por ejemplo, con el internet de las cosas, si la nevera, la lavadora, el zapato del cliente tiene una dirección IP porque tiene un dispositivo inteligente, ese dispositivo tiene una dirección IP GUA. Al menos una, porque hay toda una tecnología para direcciones que, por ejemplo, las direcciones temporales, las direcciones, un dispositivo puede tener varias direcciones IP versión 6. Entonces, eso nos cambia el panorama porque ahora el sistema de aprofisionamiento tiene que llegar hasta el dispositivo final. Tiene que llegar hasta esa tablet, hasta ese smartphone, hasta esa PC, hasta esa licuadora. Ahora, esa lámpara que está en el cuarto que prende y apaga remotamente vía IP, tiene que tener una dirección IP GUA que tiene que ser gestionada, asignada y gestionada y enrutada por el proveedor. Entonces, eso nos presenta un desafío adicional. También, lo que anteriormente hacía hasta la interfaz WAN del CPE, también tengo que seguirlo haciendo. Entonces, son cosas adicionales que tengo. Anteriormente llegaba hasta acá, ahora llego hasta el final. Con algunas premisas y cuestiones que tengo que considerar. Como, por ejemplo, que el abonado tiene derecho y puede tener no una red. Muchas veces cometemos el error, en mi criterio, lo aprendí de Jordi, que vemos al cliente como una sola red. El cliente tiene su red LAN y se acabó. Pero, en IP versión 6, yo creo que eso es un error. En IP versión 6 tenemos que entender al cliente como que ahí pueden haber 10, 15, 20, 50 mil redes, tanto como el cliente quiera. De hecho, pudiera tener una red por dispositivo. Y no necesariamente una red conectada, puede tener una red tan pequeña o tan grande como el cliente quiera. Por lo tanto, tiene que tener derecho a poder direccionarla completamente. Si el cliente tiene una red de Internet de las Cosas con 10,000 dispositivos y a los 10,000 le quiere da IP, tiene que poder hacerlo. Entonces, ahí cambia un poquito el paradigma. El cliente es una nube que está detrás de un CPE, que tiene una red tan pequeña o tan grande como él quiera y que yo debo estar en capacidad de poder direccionarla completamente. Acuérdense que en IP versión 6 los recursos son, entre comillas, infinitos y no tenemos el problema del agotamiento. Entonces, deberíamos poder direccionar todo lo que queramos allá. Entonces, bueno, aquí se nos presenta... Fíjense que la arquitectura de la red del operador es la misma. El operador sigue teniendo su red de transporte, sus enrutadores de borde, su data center, sus DNS. Todo del CPE para acá es lo mismo. Su BRAS, si es que tiene BRAS, su BNG. Pero ahora se monta una capa IP versión 6. Que tiene que de principio funcionar en paralelo con la capa IP versión 4. De principio hasta que o vayamos en transición con IP versión 6 only, pero estas dos cosas hay que llevarlas de principio en paralelo. Entonces, eso cambia las cosas. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo debemos pensar esto? ¿Cómo debemos resolver este problema? ¿Qué se debe aprovisionar en IP versión 6? Entonces, ahora son dos cosas que tengo que hacer. Primero, debo aprovisionar... A veces no sé a dónde apuntar. Allá, allá, voy a quedarme allá. Debo aprovisionar la interfase WAN del router CPE. Debo resolver este problema. Darle direccionamiento a la WAN del CPE. Uno. Dos. Esto es lo nuevo. Aprovisionar la red LAN o las redes LAN del router CPE. Todo lo que esté allá, que desconozco, pero sé que es una red que puede estar directamente conectada, enrutada, etcétera. Debo direccionarla. Pero adicionalmente, como el CPE es un router, hay un proceso que se genera como consecuencia de esto. Y es que, al yo asignar enrutamiento, en términos de prefijo para la red cliente, yo no hago nada, y esto es muy importante, no hago nada con asignar direccionamiento si no lo enruto. Yo te puedo decir a ti, tu dirección IP es esta. Pero si yo, como operador, no la enruto, no permito que lleguen paquetes desde internet a tu red, y desde tu red hace internet, quedas desconectado. Entonces, viene un tercer proceso, y es, debo asegurarme, al final del cuadro derecho, que el direccionamiento asignado del lado cliente sea enrutado hacia y desde internet. Los primeros equipos que daban delegación de prefijo, yo me acuerdo los primeros ensayos que hice delegación de prefijo hace varios años, por ejemplo, con Microti, las primeras versiones de Microti, yo trabajo en Microti desde la versión 3, y ahorita va por la versión 7 y algo, delegaba prefijo, pero no los enrutaba. Le daba prefijo al CPE, pero no creaba ruta. Entonces, ese prefijo quedaba escondido, oculto allá. Por ahí, por la versión 620, 630, Microti, empezó a enrutar. Entonces, de eso es algo que hay que hablar. El prefijo que asignemos hay que enrutarlo. O si no, el CPE que lo reciba tiene que enrutarlo. Porque, ok, yo sé que lo asigné, pero toda la red del operador debe saber que ese prefijo está en ese CPE. Entonces, eso es muy importante. Entonces, son tres cosas. Direccionar la WAN del CPE, direccionar la LAN del CPE, y enrutar los prefijos delegados. Eso es lo nuevo. Eso es lo que crea la necesidad de lo que vamos a hablar hoy, que se conoce como DHCP versión 6PD o Prefix Delegation. Bien. Por supuesto, esto tiene variantes, como que, bueno, en algunos casos se sigue utilizando, en mi criterio erróneamente, un NAT66 para utilizar ULA de aquel lado, pero bueno, no voy a tratar ese tema porque considero que no es la vía. Voy a irme al escenario que creo que es el conveniente, que es que todo se agúa y me voy a preocupar por direccionar prefijo para el lado LAN. Llevando eso al escenario más común hoy en día, vamos a aterrizarlo un poco, porque está claro que todos nosotros estamos ya empezando a caminar o caminando o ya caminando hace cierto tiempo, el tema del GIPON. Y aquí hay muchas formas de hacerlo. Entonces ya entre el operador y el abonado se atraviesa la red GIPON, que ahí la estoy simbolizando con el OLT, bueno, la red ODN. Entonces es GIPON desde allí hasta acá. Ahora surge un nuevo tema ahí, porque el OLT puede trabajar en capa 2 o en capa 3. Entonces ahí cambia las cosas. Si trabaja en capa 2, entonces es transparente al aprovisionamiento. Si trabaja en capa 3, entonces ahora tengo el OLT enrutando, el CPE enrutando, tengo dos redes ahí, hay una red intermedia, tengo que ver cómo soluciono eso. Bien. Y eso se puede ir transformando en función de cómo tenga el borde de la red. Si tiene BRAS, si no tiene BRAS, si hace un provisionamiento centralizado, distribuido, pero el objetivo es el mismo. Yo tengo que provisionar aquel smartphone que está allá. Cuando usted trabaje con delegación de prefijo, entienda que el objetivo es que ese smartphone que está allá, yo debo direccionarlo. El objetivo es que él tenga una IP versión 6, al menos una, y que con esa IP versión 6 él pueda navegar. Y ojalá sea IP versión 6 only, porque así el operador no tiene que hacer grandes inversiones para natear, el tráfico va a pasar más limpio, no van a estar cargados los alutados, va a haber menos retardo, etc. Creo que todos ya hemos caminado el tema de las mejoras que hay en una red end to end que no pase por ningún nate. Pero ese es el objetivo. Entonces, dependiendo de la arquitectura del operador, eso puede cambiar. Entonces, esa es la necesidad. Eso es lo que conocemos como direccionamiento delegación de prefijo. Entonces, bueno, vamos a ir resumiendo algunas cosas. Primero, no tenemos IP privada en IP versión 6, no hay NAT 6.6, algunos vendors lo tienen por ahí como algo adicional. Yo no voy a tocar ese tema, a mí no me gusta, porque justamente lo que queremos es no hacer nada, entonces pienso que es retroceder. Todo el direccionamiento es de tipo UWA, y nos quedamos entonces direccionamiento LAN del CPE y entonces surgen preguntas que ya empezamos a perfilar las soluciones. ¿Cómo asignamos de manera automática? Cuando ustedes vayan a responder estas preguntas, mi recomendación es piensen que no son 100 abonados ni 1.000. Piensen un momentico en la India o en China. Yo me acuerdo una vez estaba en Buenos Aires dando un curso de los OLT, no me dijeron que los OLT que estaba manejando estaba en producción y le dije, bueno, déjame tirarle un recet para empezar desde cero y tumbé 37.000 abonados en... Pues no me dijeron que estaba en producción, pero bueno, es culpa de ella. Entonces, imagínense ustedes en China, donde hay OLT que tienen 256 puertos PON y en cada uno hay 128 abonados y un router puede estar provisionando 6, 7 OLT. fácilmente tiene en un punto de presencia 300.000 abonados y a toditos hay que darle direccionamiento. Entonces, ojalá sea automático, centralizado. Entonces, imaginen que cada vez que el usuario apague y prenda el CPA, habría que ir para allá. Gestionar un sistema donde hay miles y millones de abonados de manera distribuida sería bien complejo. Entonces, cuando tenemos miles de abonados, redes masivas, hay que caminar hacia un escenario en que todo se ha centralizado. Con las consideraciones pertinentes y redundantes, etc. Entonces, no es lo mismo una red de mil abonados que una red de 100.000 abonados. Hoy estamos manejando un proyecto, por ejemplo, ahorita en Costa Rica de medio millón de abonados. Medio millón de abonados. El direccionamiento de CERGUA detrás de las redes del CPE y por último, que ahí se me escapó ponerlo, recordar que el abonado tiene derecho y puede tener miles de redes. ¿Quieres poner mil redes ahí atrás? La puede poner. Tenemos que darle esa posibilidad. El enrutamiento. Luego de asignar el direccionamiento, ¿cómo hacemos para enrutarlo? Eso fue un problema durante cierto tiempo. Yo recuerdo haber visto hasta script que cada vez que se asignaba un prefijo el script corría y agregaba una ruta al prefijo delegado. No solamente agregarla, sino que después tienes que quitarla cuando cambia. Entonces, sincronizar eso. Ya hoy en día eso estaba automático. De lego en ruto. De lego en ruto o si no, el CPE lo anuncia con protocolo IGP. Direccionamiento de la interfaz One. ¿Cómo asignamos eso? Ahí hay una discusión porque en IP versión 4 técnicamente el que navega es el CPE. La IP que yo veo es la del CPE. Entonces, el CPE es que tiene que tener la IP. En IP versión 6 no. En IP versión 6 el que navega es el cliente. La ONT no necesito darle internet a la ONT. La ONT no navega o no tiene que navegar. Entonces, puede tener GUA, puede tener INLO Caladres solamente, sin problema. Y bueno, también es cierto que pudiera tener ULA. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. y además cómo se integra todo esto con los mecanismos de transición que estemos empleando. Si es un DSLive, si es un NAT64, etc. Hay una serie de cosas ahí dentro del CPE que suman o restan en el mecanismo de transición. ¿Cierto? Bien, entonces, resumiendo esto. Me hace señas ahí como voy con el tiempo. Entonces, del lado LAN del CPE no una red, cientos de redes. Cada red barra 64. Esa es otra premisa importante. Aquí, en redes masivas, no estamos hablando de subneteo. En mi criterio, no pierdan tiempo subneteando más allá de barra 64. Eso es en IP versión 4 porque teníamos escasos recursos. Aquí todo es barra 64. La verdad que yo no sé por qué algunos operadores cuando entregan BGP siguen insistiendo en barra 127, 126. La verdad que yo no lo entiendo. Pero bueno, en algún momento alguien me lo explicará. Detrás del CPE tenemos que pensar que todo es barra 64. De hecho, lo primero que hace un CPE cuando recibe un prefijo delegado es picarlo en barra 64. Punto, se acabó. Necesitas red, barra 64. Necesitas otra, barra 64. Necesitas otra, barra 64. Y ya está, se acabó. No hay más nada que hacer. Cada prefijo tomado de un prefijo delegado. Recibo el prefijo delegado, lo pongo en un pool, me llegó un prefijo en barra 60. Son 16 barra 64. Y lo pongo a disposición del sistema. Necesito una red, toma. Tenía 16, digo, ¿cuánto quedan? 15. ¿Quieres otra? Quedan 14. ¿Quieres otra? Y si quieres utilizar los 16, los utiliza. No les dé resquemor asignarle al cliente 100.000 prefijos. No pasa nada en mi criterio. Creo que el ACNI corre en esa dirección también. Dales cuanto necesite. Entonces, dales por exceso. Dales 4.000 barra 64. 8.000, 16.000. No pasa absolutamente nada. En cada LAN el CPE va a entregar ese prefijo de tres maneras. Con RA más DHCP, con enrutamiento estático. Incluso los CPE tienen enrutamiento estático. Yo puedo enrutar un prefijo delegado que recibí. Lo puedo enrutar hacia el interior del abonado. Ahí hay una pregunta que está fuera del alcance de esta presentación que es cuántos barra 64 asignamos. O mejor dicho, de qué tamaño debe ser el prefijo delegado. Ahí les puse un link de un webinar que dio Alejandro. ¿Te acuerdas? El que diste con Chile de la delegación de prefijo del sistema plan de direccionamiento cuando estaba Wilfredo. Ese es el link. Ahí hablo un poquito sobre algunos expertos sobre si asigno un barra 60, un barra 56. En mi criterio, técnicamente, el abonado debería recibir más que un barra 48, o sea, un prefijo de menor tamaño que un barra 48 y no mayor que un barra 64. En términos prácticos, no más de un barra 60 y menor que un barra 48. La LACNI, un poquito basada en la norma, dice o uno tendería a concluir que deberíamos asignarle un abonado un barra 48. Sin embargo, eso no es tan sencillo porque un barra 32 son 65 mil barra 48 y si tengo 400 mil abonados no me da. Entonces, ya les voy a mostrar una tabla ahorita donde uno puede calcular eso un poquito. Pero, de ninguna manera en mi criterio menos de un barra 60 y bueno, no más grande que un barra 48. Ya un 48 son 4.2 millones barra 64. Perdón, 65 mil barra 64. Bien, eso es un tema para otro webinar. El tamaño del prefijo delegado. Antes de entrar en lo técnico. ¿Cómo lo usa? El CPE recibe. Este es el concepto. El CPE dice necesito prefijo, voy, pido, me dan un prefijo delegado, aquí lo tengo. Me dieron un barra 56 que son 256 barra 64. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo primero que ustedes deben recordar siempre que reciben un prefijo delegado es que la asignación de un prefijo delegado no está asociado a ninguna asignación directa de ninguna interfase. El prefijo delegado es yo quiero un barra 56 o mejor dicho, yo necesito un prefijo delegado y el servidor asigna. El servidor dice toma un barra 56. Ahí está. Y eso, el CPE lo coloca o el router que recibe lo coloca en lo que vamos a denominar un pool. Y ahí está. ¿Para qué lo puede usar? Para lo que quiera. Para ponerlo en una loopback, para ponerlo en una interfaz VLAN, para enrutarlo hacia una red interna, siempre entendiendo que se va a dividir ese prefijo delegado en barra 64. Algunos sistemas toman los prefijos en secuencia si toman el primer barra 64, el segundo, el tercero y así. Y a veces el operador tiene la oportunidad de, utilizando lo que se llama una máscara, decir, mira, de los prefijos delegados yo quiero utilizar el quinto o el séptimo o el octavo. Pero si no le digo nada, agarro el primero. Quiero otro, agarro el segundo. Quiero otro, agarro el tercero. Y si me dieron 256 barra 64 y nada más utilicéis uno, no pasa nada. Quedan los otros 255 ahí. No debemos penar al cliente porque solo utilice uno. Debemos favorecer el hecho de que en algún momento puede querer utilizar mil. ¿Ok? Bien. Entonces, el protocolo de HCP versión 6PD no define cómo usar los barra 64. Simplemente pediste asigno. El uso lo define el CPE y el que programa el CPE. ¿Ok? Por eso en JIPPON cuando el CPE recibe, yo programo y le digo, ah, mira, agarra el primer barra 64, lo pones en la Wi-Fi y lo entregas por RA y por DHCP. Un punto importante, a mí me parece súper interesante esto, que esta interfaz que está aquí, la LAN del CPE, no necesita GUA. De hecho, no la usa porque puede perfectamente entregar de HCP y RA con normalmente las ONT traen se ha popularizado el FE80 2.2.1 y ya está, por ahí entrego de HCP y RA. No necesito GUA ya. El que necesita GUA es el cliente, no el CPE. Entonces, el CPE recibe el prefijo y después los va a entregar y para entregarlos tampoco necesita GUA, necesita una link local address. Eso es interesantísimo porque el default gateway de los clientes es una link local address y tampoco necesita GUA en la GUA. Entonces, mira qué interesante, provisiono desde acá hasta allá, pero el CPE técnicamente no recibe, no necesita GUA. Luego necesitará un IP, por ejemplo, para gestión, para CLTR069, SNMP, entrarle vía web. Bien. Ok, entonces, visto esto, ya vamos a entrar un poquito en lo técnico. ¿Cómo direcciono la interfaz WAN del CPE? Básicamente hay tres. Lo dejo en Lilo Caladres, no necesito gestionar el ONT, déjelo en Lilo Caladres, no le dé dirección. GUA, estoy hablando. Entonces, con el router de acceso que le haga RA, porque lo que sí necesita el CPE es default gateway. Sí necesita default gateway y los DNS para permearlos hacia adentro. Entonces, pudiera quedarse en Lilo Caladres, pudiera darle GUA y pudiera también eventualmente ser ULA, aunque no lo recomiendo mucho. ¿Qué método de direccionamiento pudiera yo utilizar para direccionar la WAN del CPE? La WAN del CPE puede utilizar PPPoE, puede utilizar IP over Ethernet con configuración manual, descartado. Puede ser DHCP versión 6, sin delegación, o sea, DHCP versión 6, sencillo, y puede ser Slack con RA en modo cliente, que es lo que conocemos como configuración automática. Esto es para la WAN del CPE, o sea, eso es para esto. Para esto que está acá. Ahora, ya yéndonos para la delegación, vamos a entrar entonces en el proceso de, ah, bueno, recordarles aquí, esto es una laminita bien sencilla, de recordarles el proceso RA, que ya Alejandro habló bastante. Esto es por si deciden utilizar la WAN del CPE, en modo RA cliente. Ya saben que el RA, el router de acceso que pudiera ser el OLT, o pudiera ser el equipo que esté arriba, hace RA y le da direccionamiento al CPE. Y le da default gateway, que es lo más importante. El default gateway para el CPE es muy importante porque si no, no pueden routar las redes de los clientes. Entonces, bueno, yo creo que todos conocemos cómo trabaja el RA, no voy a entrar en ese detalle, cada cierto tiempo se envía y se envía el prefijo, el default gateway y de una vez él resuelve la MACADRES para tener todo listo. Bien, entonces, esta primera parte es entender un poquito esa necesidad, cuáles son los procesos que ahora interactúan y cuál es el camino que vamos a caminar de ahora en adelante. Ahora vamos a ver los aspectos técnicos. Vamos a ver cómo trabaja la delegación de prefijos. A este respecto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Pueden ir haciéndolas sin problema. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Una pregunta remota de Enrique Godoy. ¿Ha sido común utilizar direcciones ULA para gestionar CPEs? Mira, yo no lo he visto mucho. Puede ser que el muestreo que yo tengo sea poquito, pero no lo he visto mucho, realmente no. El operador termina utilizando ULA para gestionar el CPE y lo que hacemos es que si no queremos, si queremos proteger el CPE para que no tenga tráfico desde y hacia internet con ULA, pues dividimos el barra 32 en 16 barra 36 y no publicamos el prefijo de gestión o lo filtramos si no queremos que tenga acceso desde afuera. Pero no lo he visto poco, realmente. Extiendo un poco la pregunta de Enrique y ¿cuáles son tus experiencias utilizando ULA para gestionar CPEs juntamente con TR-069? ¿En IP version 6? Sí, IP version 6. Mira, todavía no he visto la gestión en IP version 6 de TR-069, muy poco. Pero no porque no funcione, sino porque los que ya tienen TR-069, bueno, ya saben que es un protocolo que permite gestionar el CPE a nivel de configuraciones del lado LAN como el SSID, ver las potencias, ver los usuarios, etc. los que han caminado ese terreno ha funcionado muy bien en IP version 4 y entonces como ya están en un terreno estable y están en proceso de transición a IP version 6 hasta que no terminen de caminar bien en el IP version 6 no van a irse al TR-069. Eso no quiere decir que no vaya a funcionar, de hecho yo creo que va a funcionar igual de bien que en IP version 4. También es que el TR-069 la manera en que más se ha utilizado son con servidores en la nube y los servidores en la nube no todos tienen soporte IP version 6 para TR-069. Entonces yo creo que eso es algo que va a empezar a entrar en los próximos años. ¿Respondí con eso la pregunta? No, está perfecto, está perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra por ahí? Muy bien, adelante. Como voy a responder la pregunta voy a ir acá para Hola, hola, ahí estoy. ¿Qué tal? Yo soy Ernesto Sánchez de Argentina. Con IPv4 y NAT al usuario final le da una sensación de seguridad porque al ser una LAN privada esto no permite acceder desde afuera de internet, ¿verdad? Entonces, con IPv6 tengo que pensar que tengo que poner un firewall, tengo que pensar en cómo asegurar ese dispositivo final que ahora es end to end público. ya, muy bien. Pues yo voy a responder esta pregunta con algo que aprendí de Jordi, que lo considero uno de mis maestros. Yo creo que no es cierto que una red NATEA esté más segura que no NATEA. Sí, sí, pero hay esa sensación y uno tiende a creer que porque está oculta está pues más segura. Entonces, partiendo de allí, una solución que lleve el IPv6 hasta la red cliente no sugeriría ser más insegura que una, porque si no, todos los servidores que tienen IPv4 pública serían igualmente inseguros. Y si no, los CPEs también, porque al fin y al cabo los CPEs que tienen IP pública o los dispositivos NATE también serían inseguros. Entonces, parto de allí. Yo creo que toda la seguridad es una arquitectura. Son varias cosas que tengo que hacer. Y debe partir de la premisa de que los mismos criterios, los mismos estándares, los mismos elementos de seguridad que tengo para IPv4 debo llevarme los IPv6. Entonces, si yo tengo un Fireware en IPv4, debería tenerlo en IPv6. En IPv6, por supuesto, hay cosas adicionales a nivel, por ejemplo, de los guard, de RA guard y cuestiones así puntuales para el tema de los múlticas protegerlos. Pero yo no soy experto en seguridad, pero partiría diciendo que debo llevar... No puedo entender un proyecto de IPv6, como digo Wesley, que hay que verlo siempre como un proyecto. No hay que verlo como algo para el viernes, algo puntual. Y ya hice la transición, debe verse. Y esto, bueno, lo que he trabajado con LARN siempre hemos tratado de transmitirles la sensación de que hay que ver todo como un proyecto. Es decir, ¿cómo estoy ahorita? ¿Hasta dónde quiero caminar? Y son varias cosas que tengo que hacer. Y el proyecto debe ser integral. Y dentro de esa integralidad, una de las cosas son los aspectos de seguridad. Entonces, no puedo hacer una transición con el tema de seguridad flaqueado con respecto a IPv4. Tengo FIWORD aquí, debo contemplar ese FIWORD ahí. Yo agrego, gracias, José, por la aclaración. Y yo agrego en este punto que aunque las redes tengan IPv6, la mayoría de las vulnerabilidades siguen siendo por las redes IPv4, aunque esté atrás del NAT. porque el principal problema de la seguridad se traduce en una única palabra, usuario. Las puertas se abren desde adentro. Entonces, de nada hace sentido tener una red IPv6 sin seguridad, una red IPv4 sin seguridad, o ambas con seguridad si el usuario por el lado de adentro es el que abre la puerta de la vulnerabilidad. Entonces, aunque el IPv6 esté expandiendo la implementación, adopción a nivel mundial, podemos ver ahí en los principales indicadores de vulnerabilidades e invasiones que siguen dándose por redes IPv4 aunque esté atrás del NAT. No hace falta ni tener una IP pública para que reciba una invasión. Adelante, Jordi. Sí, Jordi Palet. José, si te puedo aportar una cosa, aunque de algún modo tú ya lo has dicho, igual que un NAT debe de estar protegido porque antes solía tener una IP pública, cuando digo un NAT es el CPE, tiene que estar protegido, hoy en día la mayoría de los CPEs que incorporan NAT lo que tienen en realidad es una combinación de NAT más un firewall, un stateful firewall y eso es lo mismo que tenemos que pedir cuando ponemos en marcha IPv6 en un CPE. Tiene que haber stateful firewall para IPv4 y para IPv6 y lo normal, creo que también has dicho tú algo de las puertas cerradas o alguien ha dicho algo de las puertas cerradas, lo normal es que todos los puertos estén cerrados por defecto, sea el usuario el que decida lo que abre. Sí, hay un tema de las conexiones, yo siempre cuando tengo que transmitir algo en el tema de seguridad, hay que entender que hay dos tipos de conexiones, las salientes y las entrantes. Entonces, si le voy a dar internet al abonado, el abonado tiene, salvo que sea un corporativo, un dedicado que me pide IP pública con tránsito, el abonado normalmente debe tener abiertas las conexiones salientes, las entrantes no, entonces en IPv6 también tiene que estar cerradas las entrantes. Hola, sí, solo quería poner un ejemplo en el que me parece que IPv6 sí hace mucho más vulnerable las redes de los abonados. Yo trabajo en seguridad desde hace algún tiempo y una de las cosas comunes es sistemas operativos algo desactualizados. Cuando tengo IPv4 y tengo NAT, por ejemplo, un sistema operativo Windows 7 tiene múltiples vulnerabilidades desde que recién se instala. Poco a poco hay que irlas corrigiendo con las actualizaciones, pero incluso llega el momento donde no hay actualizaciones para poder mantenerlos al día. ¿Qué pasa? Cuando tengo IPv4 estoy detrás de un CPE que está haciendo NAT y está ocultándome los puertos de ese Windows 7. Pero cuando tengo IPv6 ahora ese dispositivo con Windows 7 o incluso Windows 10 y Linux y otros ahora tiene una IP pública y puede ser escaneado a nivel internacional. Cualquiera puede buscar esa IP escanearla, ver cuáles puertos están activos y entrarle a una de las vulnerabilidades. entonces al tener una IP pública por ser versión 6 está expuesto a como antes no lo estaba. Yo entiendo responsabilidad del usuario, sin embargo al aumentar la exposición aumentamos el riesgo de ataques de parte hacia el usuario. creo que tú mismo ya dijiste la respuesta. No podemos culpar el protocolo por un usuario que no actualiza su sistema operativo. Es un requisito mínimo de seguridad que tengamos nuestros sistemas operativos y firmwares y sistemas softwares de enrutadores y etc. actualizados y al día sin vulnerabilidades. Entonces, no podemos culpar el protocolo por eso. Y claro, y agrego un otro punto, aunque esté por detrás de un NAT, basta solamente que un usuario le dé clic en un enlace que dice ganaste 100 mil dólares, haz clic aquí para canjear tu oferta y ya está, el NAT no te va a proteger. Lamentablemente, el problema de la seguridad está centrado en un único punto que es el usuario y no en el protocolo. No podemos culpar el protocolo o retrasar la implementación del protocolo por una excusa de este tamaño. A mí no me convence, lamentablemente. Sí, yo antes que Jordi responda o me va a ayudar a responder la pregunta seguro. Voy a responder con un ejemplo muy corto. Tenemos IPv4 y tenemos Telnet abierto. Y pasamos a IPv6 y seguimos teniendo Telnet el puerto 23 abierto. Creo que la respuesta es más que clara. Por más que esté detrás de un NAT, le van a llegar, van a entrar y va a haber una explosión. Entonces, no se le puede imputar a los protocolos, a los sistemas operativos, a que deje el R abierto cuando es un servidor, etcétera, al protocolo. El protocolo hay que entenderlo. Para juzgarlo hay que entenderlo y para desplegarlo hay que desplegarlo conforme a cómo él trabaja. Pero bueno, ese es un tema en el cual hay mucha discusión todavía. Y solo quería agregarle a eso. Hay que recordar que la mayoría de los usuarios residenciales no tienen conocimiento ni siquiera que son firewall. Entonces, tal vez el señor que tiene seis años de tener la misma computadora de siempre, él no conoce nada de las vulnerabilidades y lo demás. Cuando hablo de que el protocolo da mayor exposición, no digo que el protocolo sea inseguro. Sencillamente digo que hay más exposición a los dispositivos. Si las vulnerabilidades existen, van a ser explotadas de forma más fácil. Y el usuario residencial podría confundir con que ahora como su proveedor de servicios le entrega un método distinto, está haciendo más insegura su conexión. Porque antes no estaba expuesto y ahora sí lo está. Sí. Antes de que Jordi otra vez, quiero decir dos cosas. Cuando comenzó el Internet, el espíritu natural eran conexiones end to end. No existía el concepto de nada en los inicios de Internet. Entonces comenzó siendo tan insegura bajo tu punto de vista de diversión. Y segundo, no podemos echar para atrás o detenernos en la transición hacia un protocolo más moderno, etcétera, en función de que un usuario no conozca los detalles. Entiendo que hay una visión desde el usuario, pero eso hay manera de enfrentarlo. A ver, hay varias cosas de las que se han comentado entre los tres que habéis hablado ahora que no coincido en absoluto. Porque en realidad incluso desde Windows XP en el que ya se podía activar IPv6, aunque no era comercial, era experimental, pero funcionaba, ya existía un firewall activado por defecto tanto para IPv4 como para IPv6. Con lo cual, aunque el CPE no estuviese protegido, aunque el CPE estuviese todo abierto, el usuario ya tenía una protección. Y en ese firewall estaban todos los puertos cerrados, hasta tal punto que ni siquiera estaba abierto el poder hacer un ping. Es decir, que estaba muy, muy cerrado. Con lo cual, no hay una mayor superficie de exposición con IPv6, entre otras cosas, primero, porque tenemos firewalls que no son solamente perimetrales, la realidad es que hoy en día el ochenta y tantos por ciento de los ataques vienen del interior de las redes, con lo cual, el NAT no los protegería porque es el usuario que ha puesto un CD con un virus o un USB con un virus, etcétera. Con lo cual, el CPE con NAT, que no es solo el NAT, insisto, es NAT más firewall stateful en IPv4 y en IPv6 no estaría protegido, pero es que además, el intentar un escaneo en una red con IPv4, si tenemos una DSL de un mega, por decir algo, estamos hablando de un rastreo de un barra 24 en cinco minutos. En IPv6, aunque hay técnicas para acelerarlo, escanear solamente uno de los barras 64 son 3,6 millones de años. Es decir, que al final no es una superficie de exposición mayor, es al revés, es una superficie menor. Obviamente, y esto sirve también ya no solamente para usuarios residenciales, sino para usuarios corporativos, que despliegan IPv6, incluso ISPs, que despliegan IPv6 sin una adecuada capacitación y con mentalidad IPv4. Para aprender IPv6 hay que desaprender IPv4. Y la técnica de el router la dirección 1, el DNS la 2, el servidor de correo la 3, el web la 4, no sirve en IPv6. Lo que hay que hacer si queremos que ese posible escaneo lo entorpezcamos lo más posible es que si este es mi barra 64, bien, el router la 1, pero el DNS aquí en medio aleatoriamente, el correo aquí en medio aleatoriamente y así sucesivamente. Es decir, tenemos que distribuir en el barra 64 todos los servicios que tenemos. ¿Por qué? Porque además no necesitamos recordar direcciones. Vamos a utilizar siempre DNS y entre otras cosas una de las medidas de seguridad que se suele hacer en DNS es que no permite transferencias de zona. Con lo cual nadie va a saber por las direcciones de servidores que son solamente internos. Gracias, Ayona. Buenas tardes. David Magmajo de TVMAS. Tengo una pregunta. Al momento de yo implementar IPV6 hacia mi cliente final residencial, yo lo voy a exponer a conexiones entrantes y salientes en IPV6. Nosotros, bueno, mi pregunta es ¿debería yo bloquear las conexiones entrantes para que ese nicho específico de clientes residenciales no las reciban o qué debo hacer? El sistema operativo del cliente ya tiene bloqueadas las conexiones entrantes porque él no es un servidor y si las tiene abiertas, si tiene algún servicio abierto, es vulnerable el sistema operativo, no el protocolo. Es cierto, el cliente no debería tener la posibilidad de que conexiones entrantes pero el mismo sistema operativo las debe tener cerradas y el FIGO las debe tener cerradas y si no, el CPE debe venir en IPv6 también con un mínimo nivel de FIWR Stateful tanto como lo hace en IPv4 que nosotros creemos que lo hace el NAP. Lo digo porque tuve un caso bien interesante con un cliente residencial el cual él aseguraba de que había recibido un ataque por la culpa de que yo lo expuse a IPv6 es decir que él tenía conexiones entrantes y salientes a un dispositivo específico entonces mi posición fue decirle no, lo siento mucho yo ya no me encargo de la seguridad interna de tu red es decir yo aseguro que tú estés protegido de alguna u otra manera pero no me puedo hacer responsable de lo que pase desde el router que yo te doy hacia tu casa y hacia tus dispositivos. Claro, vuelvo y te digo si el cliente tiene abierto telnet y volvemos a lo mismo y le atacan telnet y entran no es culpa del operador no tiene que tener abierto telnet por solo dar un ejemplo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir con el pero este tema da para mucho debate pero hay muchas cosas que creemos porque nos traemos de IP version 4 como dijo Jordi las prácticas las formas de proceder las formas seguras o inseguras de hacer las cosas y también nos traemos los mitos las cosas como creemos que son creemos que también son así en IP version 6 y a veces hay algunas cosas que no son necesariamente ciertas como creemos que son. Bueno, el resumen de los detalles técnicos está en esta tabla yo no las voy a leer todas pero vamos a irlas viendo las más importantes ¿no? Lo primero que hay que decir del DHCP version 6 prefix delegation es que es una no es un protocolo nuevo en función al DHCP version 6 inicialmente fue una extensión es decir una opción más en términos de solicitud y respuesta del DHCP version 6 para que adicionalmente a entregar direccionamiento IP version 6 o sea direcciones IP entregara adicionalmente prefijo y eso ahí está el primer estándar el RFC 3.315 se sacó otro estándar que era el 3.633 para incluir la posibilidad de ahora entregar prefijo pero después cuando evolucionó el DHCP version 6 al 8.415 ya incluía en un mismo documento el DHCP version 6 como una extensión en términos de opciones para entregar prefijo o sea que realmente hablar de DHCP version 6 y hablar de DHCP version 6 es lo mismo lo único que el perfil pide prefijo y recibe prefijo y el DHCP version 6 es el protocolo que lo sustenta que permite en términos de opciones que pida y se le dé prefijo y adicionalmente permite otras cosas entregar DNS entregar direccionamiento IP si es que lo pide el CP etc. Entonces son como una misma plataforma que es el DHCP version 6 y en términos de opciones como una capa superior que pide direccionamiento o prefijo y otras cosas es un sistema basado en estado porque el servidor cuando recibe una solicitud de un prefijo delegado la entrega y la registra en memoria y mantiene el estado lleva los tiempos te la asigno por tanto tiempo quien la pidió a quien se la asigne y por cuánto tiempo y hay una base de datos de los LISIS que son los prefijos delegados que han sido entregados para que no se repitan incluso los sistemas más modernos guardan esos prefijos en esos LISIS en una base de datos para que puedan ser gestionados de una manera más efectiva es un sistema stateful entonces es un protocolo basado en mensajes básicamente el cliente aquí va a haber un servidor y un cliente el cliente envía un mensaje solicitando un prefijo el servidor hace una serie de validaciones responde el cliente recibe el prefijo y ya está se cerró hasta que lo renueve o lo devuelva o venza el tiempo es un protocolo que básicamente se sustenta en el envío de mensajes UDP con unos puertos bien específicos que son 546 y 547 y también tiene alguna se trajo lo mejor de DHCP versión 4 como por ejemplo el RAPI commit que es para que las solicitudes sean más eficientes y no haya primero que hacer un discovery y de dónde está el servidor en la red sino que simplemente solicito de una ya en DHCP versión 6 el RAPI commit viene incluido de manera nativa y bueno existe una serie de mensajes para dar sustento a esa solicitud y a esa entrega de prefijos si hay algunos cambios por ejemplo en DHCP versión 4 cuando por ejemplo una OLT hace relay de las solicitudes de DHCP una de las cosas que hace el relay es que intersecta los mensajes de solicitud e incrusta dentro del mensaje la información de la posición del cliente porque el servidor si está a varios saltos no tiene por qué saber o no conoce a priori por ejemplo en una OLT en qué tarjeta en qué bilan en qué puerto está ese abonado y yo puedo basado en una opción en IP versión 4 del DHCP versión 4 que se llama la opción 82 incrustarle a la solicitud información de dónde está el abonado este abonado está en el puerto PON número tal en DHCP versión 6 no es el mismo sistema de opciones las opciones son distintas en IP versión 6 se utiliza la opción 18 o la 37 pero también permite manejando esas opciones que el relay en caso de que haya relay incruste en la solicitud la información de dónde está el abonado en qué interfaz en qué puerto PON etc de hecho si ustedes si ustedes ven permítanme aquí mostrarles si ustedes ven por ejemplo estas son las opciones del protocolo de DHCP en IP versión 4 estas son las famosas opciones saben que las opciones en DHCP se identifican con números y aquí está la opción 82 que habla de la información del cliente y en IP versión 6 no son las mismas no tienen los mismos códigos y las opciones que se utilizan son la 18 y la 39 y la 39 no son las mismas opciones pero bueno eso ya detalle muy técnico simplemente para mencionar que algunas cosas puntuales cambian en términos de cómo se codifican las opciones ahí está bien vamos a verlo en detalle entonces en el escenario más simple en el más sencillo lo que va a ocurrir es que uno tiene en la misma red directamente conectada va a tener el cliente en este caso el CPE el CPE va a enviar un mensaje de solicitud aquí se utiliza recuerden que estamos hablando de IP versión 6 está sustentado en el ICM IP versión 6 en el uso de las links locales en el uso de direccionamientos múlticas entonces el cliente envía un mensaje de solicitud el servidor la recibe la procesa y el servidor tiene una configuración cargada básicamente tiene lo que se llama un prefijo base que en este caso por ejemplo un barra 48 y de ese barra 48 le digo mire usted va a entregar cuando le pidan un prefijo usted va a entregar barra 56 y ahí uno comienza a entender ah bueno prefijo base es como el prefijo grande de donde voy a tomar prefijos delegados entonces ¿cuántos barra 56 hay en un barra 48 256 restar 56 menos 48 2 a la S ahorita les voy a mostrar una tabla entonces pide un prefijo y el servidor responde y le dice mire tu prefijo es ese el 2001 de B8 AB 0000 barra 56 todos los que he visto hasta ahora asignan en forma secuencial es decir van viendo el primer prefijo disponible y lo entregan ¿ok? ese cliente puede ser un router una ONT un Dislan perdón un modem un CMTS un CMTS un modem de CMTS y el proyecto bajo ese sentido funciona bien bien sencillo solicito el servidor responde en este caso el cliente y el servidor comparten una red conectada claro aquí en el medio puede haber un OLT o enlace microondas o enlace fibra puede haber un switch o simplemente puede estar directamente conectada ese es el escenario más simple sin embargo ya hoy en día aquí tienen un poquito el detalle simplemente para ver la estructura del mensaje a nivel de Ethernet hay múlticas después va en IP version 6 el mensaje va desde la Lino Caladre hasta la F 0212 que son todos los routers en UDP los puertos y básicamente el cliente construye un mensaje basado en opciones y le dice mira el tipo de mensaje es solicitud y las opciones son estas en las opciones es donde yo le digo mira qué es lo que requiero el que dice lo que quiere es el cliente el cliente le dice mire yo quiero un prefijo y eso se conoce como una asociación de delegación de prefijo esa es la opción si mal no recuerdo la opción 25 esta opción la opción 25 es la que el cliente poniendo la opción 25 le está diciendo al servidor yo quiero un prefijo entonces yo solicito y asigno basado en opciones pongo y quito opciones solicito y entrego cosas el servidor cuando se configura se configura a nivel de una interfaz los servidores de HCP versión 6 una característica que tiene es que no pueden correr en interfaces dummy no lo puedo correr en una interfaz loopback por ejemplo tienen que correr en una interfaz física en una Ether en una VLAN entonces en cada interfaz puedo crear un servidor de HCP versión 6 y de no recibir respuesta bueno al cabo de un tiempo el cliente vuelve a mandar la solicitud hasta que el servidor le responda entonces cuando el servidor responde el servidor responde el mensaje le va a responder a la MAC address a la link local address se invierte en los puertos y le envía un mensaje que se llama reply entonces solicit replay solicit replay y en ese solicit replay cuando él ve que envía una opción 25 que es solicito un prefijo el servidor responde con la opción 26 que es el prefijo delegado y ese mensaje que viene de vuelta en la opción 26 que ven allí trae el prefijo delegado y trae unos tiempos también por cuánto tiempo que es el preferred time y el lifetime desde ese punto de vista muy similar a de HCP y entonces el servidor ahí genera el estado y va teniendo pues la base de datos de todos los prefijos que han sido en este caso delegado este proceso se llama delegación solicito valido entrego un prefijo si es que hay disponible luego tengo que ver de qué tamaño es el prefijo base de qué tamaño es el prefijo delegado cuántos prefijos voy a provisionar etcétera hay preguntas todavía que todavía quedan sin responder pero ese escenario puede ponerse un poquito más porque cuando uno tiene por ejemplo muchos OLT o muchos puntos de presencia no es fácil decir bueno voy a poner un servidor de HCP en cada punto de presencia sería tener una red distribuida y a pesar de que pueda ser relativamente sencillo desplegarla el gestionarla después podría ser complicado imagínense 100 puntos de presencia y en cada uno tener un servidor que no se solapen el direccionamiento etcétera entonces a veces uno dice bueno qué tal si voy a un sistema centralizado y ir a un sistema centralizado sugiere que en el punto de presencia tengo que tener un relay de manera que los clientes hagan solicitudes y los relay reciban esas solicitudes y escalen esas solicitudes a un servidor centralizado entonces ahí entra en juego un tercer elemento que se llama el DHCP versión 6 relay agente de relay que básicamente lo que va a hacer es que va a recibir la solicitud la misma que acabo de explicar del lado cliente en este caso en la interfaz que está allá aquí dice interfaz del lado izquierdo de ustedes él va a recibir esa solicitud a esa interfaz le vamos a llamar interfaz de servicio y el relay va a tener instruido a dónde va a escalar la solicitud ah mira cuando recibas una solicitud entonces escala y le envías esa solicitud haciendo unos cambios porque ahora esa solicitud pasa de multicast recuerden que en Inversion 6 no hay broadcast sino que hay multicast entonces pasa esa solicitud de multicast y la pasa la convierte en unicast y la envía a un servidor que puede estar directamente conectado remoto en la nube vía BP a través de un pseudowire MPLS etc. y envía eso a un servidor remoto ¿cuál es el chiste acá? que ese servidor remoto así como está atendiendo ese está atendiendo otros servidores en varias partes entonces yo centralizo las asignaciones tengo un solo servidor que asigna prefijo para toda mi red y así puedo manejar 100.000 200.000 300.000 clientes de una manera centralizada puedo saber qué se asignó a dónde a cada momento de una manera centralizada claro eso es un poquito más complejo y tengo que manejar aspectos de qué pasa si se me cae el servidor tengo que tener redundancia dónde lo coloco tengo que planificar un poquito mejor las cosas pero en términos de escalamiento conviene más una arquitectura como esta que una arquitectura directamente conectada entonces aquí lo importante es que el relay el relay dónde lo ubico bueno el relay puede ser el OLT perfectamente puede ser el OLT el relay puede ser el switch de acceso que esté delante del OLT puede ser el router de acceso que esté delante del OLT puede ser un router del punto de presencia cualquier dispositivo que tenga de alguna manera los clientes los CPE directamente conectados bien sea físicamente o a través de un pseudo wire ¿y dónde puede estar el servidor de HCP? en cualquier parte puede estar en la nube en el data center si manejo todo un país puede estar en la capital en el data center principal y bueno ojalá tenga una reanillada para que si se me cae una parte del anillo la solicitud vaya por otro lado aquí surge un tema también y es la redundancia este servidor empieza a ser importante porque es uno solo entonces bueno tengo que tener ahí tengo varias opciones activo, stand by activo, activo puedo tener un grupo de servidores hoy en día los relay tienen la posibilidad de decirle mira vas con este si este no te responde vas con este le haces un round robin o sea puedes tener varios servidores que atiendan varias partes de todo un país por ejemplo recuerden yo tengo una frase una manera de pensar que es siempre cuando vayan a estudiar o aprender algo a desplegar algo a pesar de que su red sea pequeña piensen que en algún momento va a ser tan grande y piensen siempre en que van a tener un millón de clientes ojalá lo tengan ¿no? no dejen de venir a la línea si tienen un millón de clientes pero siempre piensen en que lo que están haciendo debe servir igual si tienen un millón de clientes porque cuando solucionan el millón de clientes van a solucionar todo pues si piensan pequeño y lo solucionan así cuando sean así no necesariamente van a aplicar las mismas van a tener que reaprender y volver a diseñar entonces piensen que van a crecer mucho ¿ok? para que siempre se hagan las cosas de la mejor manera bueno entonces lo que va a ocurrir es que el cliente hace la solicitud el relay la recibe el relay básicamente encapsula el mensaje y la dirige hacia el servidor vía únicas remoto eso puede ser por un túnel puede ser por una VLAN puede ser por otra VRF hay muchas formas de hacerlo inclusive puede ser por un pseudo wire MPLS hay muchas formas de conectar el relay con el agente con el servidor muchas formas muchas pero en todo caso es el concepto bueno yo no voy a entrar en los detalles de ver porque quiero ir al demo hasta que el servidor responde aquí hay un punto y el punto es el siguiente aquí te pido Jordi después que me hagas un comentario el tema cuando tengo los servidores y lo tengo redundantes por ejemplo activo stand by yo tengo un grupo de servidores DHCP delegadores de prefijos imagínense que tengo cuatro delegadores de prefijos ubicados en la ciudad tal ciudad tal data center tal ¿cómo hago la división del direccionamiento? esa es una pregunta que voy a dejar para el final ¿cómo selecciono los prefijos? porque si pide un prefijo allá el estado de allá no es igual al estado de allá y se puede haber una replicación entonces tengo que ver los estados si están sincronizados o no ¿cómo influye el plan de direccionamiento cuando tengo varios servidores centralizados? es una pregunta que al final vamos a responder yo creo que Jordi nos va a ayudar un poquito ahí bien bueno algunos detalles muy muy técnicos como que en Ipersion 4 cuando tú hablas de DHCP la manera en la cual el cliente identifica el servidor identifica al cliente y el cliente al servidor es por la MACADRE aquí sigue siendo igual pero se construye una entidad nueva que se llama el DUID que es el DHCP Unique ID que básicamente aquí se expande este concepto y hay varias formas de que el cliente y el servidor se identifiquen pero la que más se usa es seguir utilizando la MACADRE pero con unos parámetros adicionales no voy a entrar mucho en esos detalles pero eso es lo que se conoce como el DUID básicamente el DUID va a tener una sintaxis como esta y ese número que usted ve ahí contiene la MACADRE el tipo de DUID y una especificación que dice que eso que está ahí es una MACADRE en Ipersion 4 es solo la MACADRE aquí eso se evoluciona un poquito y finalmente las opciones 25 y 26 que son las opciones mediante las cuales solicito y asigno delegación entonces básicamente cuando el cliente solicita un prefijo envía la opción 25 eso no hay que prendérselo de memoria lo importante es que si yo soy cliente y yo requiero un prefijo yo armo un paquete un mensaje pongo opción 25 pongo allí unos parámetros de tiempo y envío el servidor analiza responde y el servidor responde con opción 26 la opción 26 trae el prefijo trae la longitud y trae los tiempos básicamente es eso envío recibo ojo que no va codificada o sea no va sería interesante ver un DHCP delegador con con cifrado bien bueno y después el cliente puede hacer un release puede hacer un renew etc básicamente yo me voy a quedar con esta imagen que es la que básicamente define el escenario más completo que es clientes miles de clientes algunos relay y uno o varios servidores de HCP para entregar prefijo esta red puede ser JIPPON Ethernet esta red puede ser MPLS Internet aquello puede estar en la nube pero son tres grandes protagonistas ok y con eso se cerraría el tema de lo técnico ah ya ok ya muy bien eh bueno voy a pasar ahora a conversarles algunos aspectos que tienen que ver con algunas recomendaciones buenas prácticas ya entrando en lo que yo le llamo diseño e ingeniería que es bueno ok ya lo entendí ya sé cómo funciona y ahora cómo lo hago pero me gustaría si tienen alguna pregunta de lo técnico en realidad el protocolo es bien sencillo creo que lo más importante es entenderlo empezarlo a utilizar y ver las buenas prácticas de diseño e ingeniería adelante Tater Moreno consulta al haber en IPv6 una gran cantidad de direcciones que le vas a entregar a los usuarios tenemos que tener en cuenta ahora lo que llamamos los PTR o los reversos de DNS cuál es la mejor práctica hoy día cuando estamos haciendo este tipo de delegaciones quién se queda con esa función el proveedor o también se lo estamos delegando al cliente final pues al quien le estamos dando los IP bueno cuando LACNI te asigna tu barra 32 te da acceso como eres el dueño de ese bloque te da acceso para que tú tengas la primera administración de los RDNS en ese sistema de gestión entiendo ahí tú puedes hacer las delegaciones e indicar cuáles son los servidores de DNS que van a responder o que tienen la autoridad de ese RDNS también puedes hacer una esa delegación decirle a la LACNI mira para este prefijo estos son los servidores de DNS se puede hacer por bloques entiendo que más que 48 ¿cierto? entre cualquiera puedo delegar hasta un barra 96 por ejemplo o es hasta barra 64 sí, 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 bueno hasta el más pequeño en ese proceso normalmente lo que yo más he visto es que el operador se delega el mismo y pone sus servidores DNS y él hace ahí sus PTR y también puede delegarle a su cliente si le asina un barra 48 a un cliente puede hacer una delegación al servidor DNS del cliente si el cliente lo pide y ya después si se va dentro del delegador dentro del DNS que es delegado puede hacer las divisiones que considera pertinentes si le entregaron un barra 48 y está delegado a su DNS él puede hacer varios barras 64 y los que vaya usando Hola Aníbal Enríquez una consulta ¿por qué utilizar el DHCP Relay y no utilizar un sistema tipo Redius de autenticación centralizada? Es que no es lo mismo El Relay entrega los prefijos El AAA autentica Entonces tiene que haber un intermediario que intersecte las solicitudes lo convierta en solicitudes las gestiones y primero vaya y autentique y una vez que autentique el intermediario que en este caso el BNG o el BRAS va y hace la solicitud al DHCP La solicitud llega al delegador una vez que es autenticada o mejor dicho no se le entrega al cliente final si el AAA no lo autoriza Entonces son sistemas distintos Entonces si viste una de las primeras láminas estaba el BRAS y aquí estaba el AAA y aquí está el DHCP versión 6PD Server Son dos sistemas distintos Ok, listo Gracias Voy a contestar casi aprovechando un par de temas de las dos preguntas que han salido Una de ellas es el tema de la delegación inversa de DNS La realidad es que no es habitual que un ISP delegue la reversa al cliente entre otras cosas porque para que eso funcione el cliente tiene que tener servidores que permitan hacer esa función En general mi experiencia es que eso no es muy común en redes residenciales sí en corporativas Es lógico hasta cierto punto porque el usuario residencial normal no los frikis los frikis sí que pueden tener su propio servidor DNS yo lo tengo por ejemplo pues obviamente no van a tener esa posibilidad por mucho que les deleguen la resolución inversa Y luego del tema de la pregunta que ha hecho la última persona que ha estado en el micrófono yo recomiendo no sé si a lo mejor me voy a adelantar y lo tienes tú en las diapositivas recomiendo siempre que se lea el RIP 690 porque una de las cosas que es importantísima en IPv6 es que tenemos que pensar que las direcciones que entregamos por DHCP V6 Prefix Delegation a los CPE deben de ser persistentes a ser posible y siempre es posible en función del fabricante y diferentes formas de hacerlo por ejemplo hay la opción creo que es la opción 37 de DHCP V6 PD que permite que a un determinado cliente siempre se le entregue el mismo prefijo ¿por qué? porque además eso nos va a permitir a los ISPs dar nuevos servicios a los clientes y para dar nuevos servicios a los clientes por ejemplo gestionar remotamente su seguridad como se decía antes gestionar su domótica gestionar videocámaras etcétera etcétera para poder ofrecer esos servicios lo más fácil no digo que haya otras formas más complicadas de hacerlo pero lo más fácil es que los clientes tengan direcciones estables entonces ahí hablamos en el RIP 690 hablamos de para evitar confundirlo con si es de DHCP o no en lugar de direcciones dinámicas hablamos de direcciones o más bien prefijos persistentes es decir que siempre el cliente va a recibir precisamente por la autenticación con AAA va a recibir el mismo prefijo ahora bien y quizás aquí te voy a responder a lo que creo que me has insinuado antes y es si yo tengo un solo grupo de DHCPs puede ser una sola máquina o pueden ser varias por el tema de la redundancia ¿cómo hago que diferentes prefijos en diferentes ciudades o regiones del país o diferentes POPs correspondan a cada grupo de clientes? pues obviamente lo que tú tienes que hacer es que en el plan de direccionamiento defines a su vez a través del AAA y a través de los servidores de DHCP que los clientes de este POP van a recibir prefijos de este grupo de direcciones los clientes del POP2 van a recibir de este otro grupo obviamente el concepto de direcciones persistentes va ligado a la situación geográfica digamos de un cliente es decir un cliente que cambia su vivienda desde el edificio A al edificio B que son contiguos probablemente reciba el mismo prefijo probablemente pueda recibirlo porque sea el mismo POP pero si se cambia una vivienda en otro barrio que es otro POP no tiene sentido que esté recibiendo el mismo prefijo entre otras cosas porque te complica el routing Así es Gracias Buenas tardes Nelson Cruz de Datos Honduras José con el tema de la UAN miré en la presentación que hablaba de PPPoE y de DHCP y estático a la experiencia que usted maneja ¿qué podría recomendar? o ¿qué factor hay que tener en cuenta? Esa sería la primera pregunta Bien lo que dije fue hay dos maneras de dos mecanismos a utilizar para direccionar la UAN de una CPE tanto en IMP version 4 como en IMP version 6 que por una parte PPPoE basada en usuario y password orientado a conexión y IP over internet que sugiere hacerlo o estático o DHCP o estático o DHCP esas son las formas eso es una discusión que no o sea si me iría por PPPoE o DHCP si a mí me pregunta yo me voy por DHCP porque me remonto al origen o sea el PPPoE si mal no recuerdo puedo estar equivocado allí era cuando tenía un tema con los recursos es decir tengo más solicitudes que posibles respuestas aquí no tengo ese problema pero más allá de eso son temas técnicos por ejemplo sincronismo creo que por ahí está un ingeniero que trabajamos un caso Nacabe levanta la mano Nacabe está por ahí de Venezuela tuvimos un tema con PPPoE con el NTP es decir el servidor y el cliente no estaban sincronizados en NTP había muchas desconexiones entonces pareciera que el PPPoE es un poco más sensible a las desconexiones a que la red esté bien tuneada a que en DHCP en DHCP la red como tal no está orientada a conexión entonces pido se me asigna y dentro de tanto tiempo no tengo que hacer más nada entonces no va a haber tal cosa como desconexiones en DHCP como si las puede haber en PPPoE pero insisto ese es un tema que muchos otros se van por PPPoE otros se van con DHCP yo me iría por DHCP no veo ninguna razón para la que me inclinara a mí a utilizar PPPoE creo que la única razón que impera es que como la venía utilizando la tengo que seguir utilizando pero es mi opinión ok la última pregunta la parte donde manejamos el relay significa que hay doble enrutamiento dinámico o como es que funciona esa parte no sigue siendo para el cliente sigue siendo el mismo protocolo él utiliza DHCP versión 6 PD y pide prefijo lo único que ahora esa solicitud no la recibe el servidor la recibe un intermediario la intersecta y dice ok esto es una solicitud que no respondo yo es una solicitud que me llegó por Multica por Lean Local Adres y ahora no la voy a resolver la va a resolver un servidor que está remotamente y está en tal IP 2001 de B8 tal IP remotamente a un salto directamente conectado a tres saltos en internet a través de una VPN etcétera entonces como yo no sé qué resolver se la envío a él básicamente la encapsulo tiene una sintaxis ahí la estructura del paquete meto la solicitud y se la envío y le pongo información adicional de la interfaz en qué vilan en qué puerto y espero que el servidor me responda el servidor me responde y yo le respondo al CP no cambia nada lo único perdón lo único que sí hay que estar pendiente es que el servidor el servidor ahora recibe solicitudes únicas no las recibe en Multica y algunos servidores solamente levantan el servicio en UDP en el puerto 547 en Lean Local Adres es el caso de Kea de Linux hay que decirle que suba el servicio en la GUA también porque si no no responde detalles como ese pero básicamente el protocolo sigue siendo el mismo la estructura del mensaje fue guardiado el relay cambia un poquito porque encapsula la solicitud original pero de vista al cliente el cliente no se da cuenta que él no atendió pero si comprendí si hay doble enrutamiento del servidor hacia el relay y del relay sí, sí hay doble envío y si del relay al servidor hay cinco saltos pasa por los cinco saltos ok, gracias con tu gusto buenas tardes David Magmajón de TVMAS tengo una inquietud que me ha surgido a mí al momento de implementar IPv6 a los clientes finales y es ¿cómo hago en IPv4 al momento de utilizar un SIGENAT yo tenía una dirección y un puerto persistente para guardar el registro de la navegación de los usuarios por si hay algún requerimiento de ley? ahora en IPv6 al momento de utilizar DHCP y tener prefijos dinámicos estoy perdiendo esa funcionalidad ¿cómo puedo hacer para que esos prefijos sean persistentes? esa es mi primera pregunta ¿me vas a ayudar? no, porque ya la respondió él entonces ¿qué mejor que? si voy a ir al demo precisamente una de las ventajas de hacer prefijos ser persistentes es que evitas la necesidad de login porque ya sabes este cliente tiene este prefijo con lo cual cualquier petición que te llegue por LEA sabes que corresponde a un determinado cliente la forma en que puedes hacer los prefijos persistentes lo más fácil probablemente pero depende mucho de las plataformas que estés utilizando es basarte en el triple A en el triple A autenticas cada cliente con su prefijo hay otras opciones depende mucho de cada fabricante de los BNGs etcétera hay por ejemplo una opción que lo he dicho antes creo que de memoria no me equivoco es la opción 37 de HCP que te permite hacer una equiparación del DUID con el prefijo del cliente pero en realidad depende mucho mucho aparte de que hay estándares depende mucho de fabricantes y de plataformas que estés utilizando y la segunda era al momento de yo implementar un servidor relay ¿cómo hago para que bueno ya me la respondió Jordi pero si algo me ayuda ¿yo debería implementar un triple A en el relay para mantener la persistencia? no el relay solamente recibe y reenvía la solicitud al servidor el servidor arriba es el que hace las funciones de autenticación y generalmente ni siquiera el servidor hay entre el relay y el servidor un intermediario que es el BNG que intersecta la solicitud va primero a la autenticación con la MAC address y en función de eso antes o después va contra el servidor hace el relay es decir el BNG hace todo hace el relay hace el triple A va al servidor espera que responda mantiene el estado controla el ancho de banda pero es es opcional en todo caso puedes tenerlo sin BNG y sin triple A pero lo recomendable es tenerlo sobre todo para redes grandes para tener un control centralizado los abonados ok muchas gracias bueno muchas preguntas así que ha estado bueno bueno voy a entrar directamente en la ah bueno les quería mostrar eh algunas consideraciones primero después les voy a mostrar una tabla y después les voy a ir directamente a un demo ¿cuánto me queda Alejandro? ¿media hora? 26 miren muy importante evidentemente aquí cuando empezamos a hablar de recomendaciones ya empieza ya un poco lo subjetivo y la lo que pudiera yo tener de experiencia o de y cada quien le va poniendo y le va quitando como dijo Wesley en la mañana cada proyecto y pérse a un 6 es un mundo no conozco ningún proyecto y pérse a un 6 igualito al otro esto no es copiar y pegar por supuesto hay un conocimiento base que debo tener hay experiencias cada vez uno lo va haciendo mejor pero siempre hay realidades distintas entonces pero si es cierto que hay buenas maneras de hacerlo yo creo que todo despliegue de delegación de prefijo debe ir acompañado con su respectivo plan de direccionamiento ustedes saben que cualquier receta que consigan de cómo hacer una transición siempre hazte un plan de direccionamiento como inicio no repitas la experiencia de IP version 4 de no hacerlo o hacerlo cuando ya no hay no 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 es necesario un buen plan de direccionamiento te va a ayudar a que todo fluya de la mejor manera antes de empezar yo siempre hay algunas preguntas que responder porque viene algún cliente y me pide alguna asesoría sobre el despliegue de un proyecto de IP version 6 que conlleve la delegación de prefijo siempre uno lo primero que hace es levantar la información la red hay que conocer la red no es lo mismo una red para 100 clientes que para 10 mil que para 100 mil para 500 mil no es lo mismo una red anillada que una red mesh con muchos anillos tengo que conocer la red la topología los equipos los fabricantes porque hay firmware que trabajan diferentes que otros hay detalles técnicos los equipos tienen o no tienen soporte IP version 6 soporta relay no lo soporta soporta todas las opciones no la soporta etcétera enruta los prefijos delegados no los enruta la red de acceso es Jipon es 10 Jipon no lo es tienes el OLT en capa 2 capa 3 etcétera ¿cuántos clientes tienes? no es lo mismo manejar 10 mil que 500 mil o si nos vamos a China o la India un millón 500 millones de abonados bueno de repente no tanto pero si podemos hablar de millones contemplar siempre crecimiento ¿cuántos tengo ahorita? ¿cuántos voy a tener el próximo año? yo digo que siempre hay que mirar a 3 a 5 años y estar preparado para los 10 años para ver cómo me voy comportando en el tiempo ¿cómo es la arquitectura IGP? es decir estoy hablando 6PE 6BPE tengo un mecanismo de transición con una red de transporte IP version 6 only estoy manejando IBGP estoy manejando SPF ahí es ahí es ¿cómo voy manejando eso? porque algunos protocolos permiten agregar prefijos otros no tengo un SPF única área múltiple área eso hay que conocerlo un poco porque recuerden que como ahora asigno un prefijo a los clientes cada prefijo va de principio a añadir una ruta entonces imagínense si tengo 200 mil clientes y cada cliente le asigno un barra 56 entonces voy a tener un barra 56 una ruta por cada cliente de principio eso ya vamos a ver que después eso se agrega entonces quiere decir que si no hago las cosas bien puedo tener 200 mil rutas en mi router de borde y si venimos de IP version 4 que la cantidad de ruta me afecta ojalá en IP version 6 no tenga miles y miles de rutas para que trabaje mejor entonces hay que mirar un poquito cómo estoy haciendo las cosas para ver si necesito hacer algunos cambios antes de meterle IP version 6 a toda la red qué mecanismo de transición estoy utilizando voy a ir a dual stack primero después voy a IP version 6 only o voy directo a IP version 6 only tengo un data center etcétera tengo BNG o no el aprovisionamiento lo quiero centralizado distribuido la ONU la OLT en capa 2 o en capa 3 utilizo DHCP o PPPoE hay que ver vamos a levantar la red para ver qué tengo y en función de eso ya empiezo a aterrizar el diseño una vez que ya tengo todo listo tengo toda la información fíjense que he mencionado dos cosas plan de direccionamiento que después puedo ir ajustando pues no es lo mismo un plan de direccionamiento para una red de 10.000 abonados que uno para una red de 500.000 abonados información de la red hacer un inventario los soportes etcétera y ahora voy con tomar algunas decisiones voy con un brazo la OLT en capa 2 o en capa 3 sabemos que el CPE va en capa 3 seguro pero la OLT eso es una buena pregunta la pongo en capa 2 o la pongo en capa 3 bueno los OLT de alto performance Huawei ZTE Nokia Calix que otro que otra marca por ahí Fiber Home creo que está en la élite ¿no? Fiber Home creo que todos soportan capa 2 y capa 3 ¿no? todos soportan capa 2 y capa 3 y todos soportan los protocolos de enrutamiento IBGP OSPF versión 3 bueno RIP ni lo voy a mencionar ahí es ahí es etcétera de repente no soportan un millón de rutas pero si soportan 120.000 rutas 64.000 rutas entonces es una decisión que tengo que tomar voy a dejar la OLT en capa 2 o en capa 3 yo he tenido ISPs donde la OLT está en capa 3 y he tenido ISPs donde la OLT ha en capa 2 la relación está en 8 a 2 o sea por cada 10 clientes digamos el 80% lo tiene en capa 2 y un 2% en capa 3 o sea que la OLT en ruta no tiene que ser igual que en IPv4 usted puede perfectamente ponerlo en capa 2 para IPv4 y en capa 3 para IPv6 puede desacoplar los tráficos ¿ok? es una decisión que tiene que tomar en base bueno a un poquito la información que tenga de la red va a utilizar relay o no ¿cómo va a ser el transporte? va a ser pseudowire con la red MPLS BXLAN el servidor va a estar directamente conectado una opción que a mí me parece interesantísima el servidor lo puedo poner en la nube puede estar en la nube puede estar en Miami por ejemplo puede estar en un data center en Amazon en AWS una buena pregunta todo indica que sí porque si las solicitudes únicas recuerda que yo dije ahorita entre el relay y el servidor es únicas eso quiere decir que los servidores pueden estar en la nube y puedo tener uno en la nube uno local puedo tercerizarlo eso está interesante bien luego vienen cosas a nivel de diseño ya decantándonos como que si es Jipón que todo supone que vamos o ya estamos en Jipón utilizo un servidor para toda la red un servidor para toda la red o un servidor por punto de presencia un servidor por OLT un servidor por tarjeta por puerto por servicio que hago con los servicios de telefonía de IPTV de gestión TRC-069 todo eso hay que mirar como lo voy a gestionar son decisiones que tengo que tomar bien todas esas preguntas hay que responderlas luego en el tema del servidor va a ser un solo servidor activo stand-by van a ser un grupo cómo voy a manejar la redundancia del BNG si es que lo tengo y todo esto tiene una implicancia en el plan de direccionamiento la respuesta al plan de direccionamiento en relación por ejemplo si yo tengo dos servidores de HCP delegadores A y B y los dos atienden un mismo punto de presencia se supone que están en sitios distintos para tener redundancia de energía de sitios de VLAN etcétera yo lo que hago por ejemplo si mi prefijo base es un barra 40 entonces yo lo que hago es que bueno provisión un barra 38 un barra 39 y desde ahí saco dos barras 40 y listo si jalo de aquí o jalo de aquí y el punto de presencia agrega y publica el barra 39 completo entonces no importa de dónde jale el prefijo esos prefijos como dijo Jordi están dedicados ahí a ese punto de presencia entonces le doy al punto de presencia el barra 39 y a los servidores le doy dos barra 40 uno cada uno y ya está esa es una forma de hacer la otra es que los listes estén en una base de datos y que los listes estén sincronizados hay varias formas de hacer eso ok perdón bien bueno voy a antes de pasarle a los casos me voy a sentar quiero mostrarle dos tablas les voy a mostrar como ayuda yo particularmente ya aquí va a haber mucho de lo que pudiera ser mi experiencia a mí me gusta que el plan de direccionamiento pensando en la delegación ok siempre yo parto dividiendo el barra 32 que nos da el ACNI parto dividiéndolo en 16 barras 36 y aquí es que yo agarro para la delegación entonces bueno normalmente con dos prefijos barra 36 debería de principio ser suficiente y si no voy tomando más y aquí aplico esta técnica de no tomarlos tan continuos es decir pudiera por ejemplo tomar el F y el otro tomar el 8 o el 7 o el 0 para que si uno crece no se choque con el otro que está inmediato puede agarrar el primero el 0 el segundo el 8 el tercero debería ser el 4 esta técnica de ir conmutándolo en potencias de Adobe una vez que yo tengo esto entonces yo hago el diseño de la delegación basado en barra 36 mi punto de partida siempre es un barra 36 porque recuerden que tengo que sacar para datacenters servidores enterprise BGP enlaces el anillo entonces primero hago una división en barra 36 y después todo parte de uno o varios barra 36 entonces esta tabla que está acá se las puedo después buscamos la manera de colgársela o si no me escriben y se las envío es muy sencilla es una tabla que dice lo que está aquí a la izquierda es la longitud del prefijo base tomado de un barra 36 es decir por ejemplo si yo trabajo con un esto es un delegador esto es un delegador si yo tengo un delegador que su prefijo base es un barra 40 entonces esta tabla pretende responder varias preguntas la primera pregunta es con ese barra 40 ¿cuántos delegadores pudiera yo tener de todo el barra 32? 256 muy sencillo resta 40 menos 32 pudieras tener 256 servidores si es que utilizo todo el barra 32 que ya sé que no va a ser así porque siempre tengo que dejar para los demás pero es para tener una idea del dimensionamiento ¿cuántos barra 40 voy a tener del barra 36 y de dónde lo voy a sacar 16? estas preguntas son muy fáciles y aquí entonces una vez que tengo el prefijo base que es el barra 40 si es que voy a trabajar con un barra 40 es una decisión que tengo que tomar ¿cuántos prefijos delegados tengo disponible en ese barra 40? la respuesta es que depende de la longitud del prefijo delegado que puede ser desde un barra 48 hasta un barra 64 ya les dije que un barra yo no pasaría de un barra 60 pero entonces por ejemplo si de ese barra 40 yo delego barra 56 yo de ese pool puedo tener 65 mil clientes ¿ok? ah o no me alcanza bueno entonces si delego un barra 57 puedo tener 131 mil 262 mil entonces dado el prefijo base defino cuál es la longitud del prefijo en función de la cantidad de clientes entonces la tabla me empieza a ayudar un poco repito es muy sencilla es simplemente hacer cálculo y ponerlo todo en una sola tabla entonces la longitud del prefijo base y este numerito que está acá me da la cantidad de puntos de presencia que puedo tener o de OLT si me voy por barra 40 de ese barra 36 si hago un servidor por cada OLT tuviera 16 donde cada uno tiene 65 mil abonados si es que me voy con un barra 56 mira quiero darle un poquito más quiero darle un barra 52 entonces sacrifico cantidad de abonados entonces moviéndome en esta tabla hacia arriba o hacia abajo hago mi diseño y de dónde tengo que partir de la información que relevé porque si tengo medio millón de abonados aquí abajo yo tengo la cantidad total de abonados por ejemplo si voy con un barra 40 y voy con longitudes barra 56 cada servidor 65 mil abonados pero el total un millón de abonados de todo el barra 36 de todo el barra 36 ah pero y si tengo dos millones de abonados entonces ese no me sirve tengo que irme tengo que empezar a ver esta línea dónde es que tengo que pararme o cuál sería el mínimo para tener la cantidad de abonados entonces mirando la cantidad de abonados el prefijo base el prefijo delegado puedo ver dónde me voy a ubicar al mínimo y en función de eso hago mi diseño por eso es muy importante explorar la tabla en función de la información que he relevado entonces no es lo mismo un proyecto para un ISP pequeño o para un ISP grande la tabla me ayuda bueno si alguien con mucho gusto se las cuelgo en algún lugar para la que trabajen pero repito manipulando números se hace bien bien sencillo ok bien ok ahora lo que les voy a mostrar es un pequeño demo para que lo vean trabajando quiero de entre algunas empresas que he tenido la oportunidad de desplegarles un proyecto de delegación de prefijo en Jipón quiero mencionar estas tres porque han sido empresas que me han permitido utilizar sus equipos para fines no solamente hacer el despliegue sino para fines demostrativos está la gente de NIDICS de México creo que por aquí están el día de hoy por acá ellos son una empresa que tienen hoy en día más de 25.000 30.000 abonados creo que me quedo corto pero al menos eso ellos han hecho un despliegue de IPv6 muy exitoso hace ya 4 o 5 años han venido creciendo y tienen una gran cantidad de tráfico de IPv6 importante y ellos bueno ellos utilizan esta técnica de delegación de prefijo en Venezuela tenemos a la gente de Servitel y ConnectCon ellos tienen más de 60.000 abonados todos trabajando con delegación de prefijo divididos por puntos de frecuencia también muy exitoso una gran parte del tráfico manejando hoy cerca de de 100 gigas y una parte importante del tráfico al igual que NIDICS está en IPv6 tienen también caché de contenido y en Argentina los amigos de Argentina la gente de Contact también es una red no tan grande pero ya está creciendo muy fuertemente en la ciudad de Salta Argentina hoy en día tienen cerca de 15.000 abonados ellos me han facilitado sus equipos para ellos presentarles este demo que les voy a presentar para que lo vean en producción déjenme empezar por allí el primer demo para que vean un equipo en producción aquí quiero que vean el concepto no estoy aquí para hablar de Microtio de Cisco de Huawei lo que quiero que vean es el concepto o sea cómo se hace un delegador este por ejemplo es un servidor de de la gente de NIDICS aquí está por ejemplo uno de los puntos de presencia está básicamente lo que uno hace lo primero que uno hace cuando uno va a montar un delegador es crear los pools entonces aquí por ejemplo ellos utilizaron una técnica que es un servidor un delegador de prefijo por cada puerto PON un delegador por cada puerto PON entonces por ejemplo aquí tienen déjenme subirle aquí hacerle un zoom ellos tienen por ejemplo en la tarjeta 1 en el puerto PON 2 ellos tienen un delegador que delega barra 48 para barra 56 entendiendo que allá hay hasta 128 abonados entonces ellos en este punto de presencia ellos están delegando 48 a 56 fíjense que ese puerto de 48 a 56 te da 256 prefijos delegados posibles a 128 abonados queda incluso para crecer y así cada puerto PON tiene su pool entonces lo primero que tú haces es definir tu prefijo base que en este caso es un barra 48 y ahí va un prefijo 56 después lo que tú haces es crear el servidor aquí creas las opciones en microtee las opciones se ponen en hexadecimal aquí le puedes mandar a los clientes si te piden los DNS le puedes mandar el dominio hay que ponerlo todo en hexadecimal le puedes mandar NTP si es que te lo piden recuerden que el servidor no entrega si el cliente no pide y acá después entonces tú montas un servidor por cada por cada vlan en cada servidor tú le pones el nombre al servidor la vlan donde se va a montar ese servidor cuál es el pool y los tiempos en este caso estamos manejando aquí ellos no tienen desplegado el tema de la permanencia pero con tiempos de un día se parece bastante a que sea permanente le cargas las opciones los pudieras integrar con un radio no es este el caso ellos van hacia allá van a desplegar un BRAS muy pronto y le activas el radio y aquí hay un parámetro bien interesante que es la distancia ¿por qué? porque una de las cosas que hace microtee ya hoy en día lo hacen todos los road 3 que cuando te delegan un prefijo agregan la ruta yo quiero que ustedes vean los prefijos delegados aquí están aquí están los famosos leases aquí están los prefijos delegados aquí está el famoso DOID le entregó un barra 56 a cada cliente los clientes están ahí documentados pero una vez que los prefijos son delegados ustedes pueden ver que en la tabla de rutas se van a crear unas rutas por cada prefijo delegado esto es un prefijo delegado ¿ves? ok fíjense que aquí este es un cliente fíjense ustedes que el gateway de esa ruta es la CPE esta dirección IP es la link localadre de la CPE ok sin eso el cliente no navega las primeras versiones de microtee esa ruta tenía que agregarse por script ¿te acuerdas? ¿acuerdas? después de microtee creo que fue en la versión 627 si mi memoria no me falla empezó a a enrutar los prefijos delegados estas rutas son importantísimas ahora aquí hay comentarios fíjense que esos son 2400 rutas esas rutas por eso es muy importante que todo proceso de delegación esté en sintonía con el protocolo de enrutamiento porque si yo saco para la red esas 2400 rutas y las 2400 del otro punto voy a tener en el router de agregación voy a tener 50.000 rutas y eso hay que tratar de evitarlo entonces ¿qué pasa? si ustedes se dan cuenta estos prefijos los pools están secuenciados este es el A010 entonces este barra 48 en realidad es parte de un barra 40 entonces yo lo que hago es que el enrutamiento en vez de publicarme los prefijos delegados me publica el barra 40 entonces yo hacia la red de agregación tengo solamente una ruta que es el barra 40 eso es muy importante porque si no echo todo para atrás y los enrutadores empiezan a tener miles de rutas que no hacen falta eso tiene que ir sincronizado bueno déjenme mostrarles también el de el de este es el de ah este es el de Contex en Argentina igual en este caso ellos están delegando ellos están delegando 48 barra 56 también una un DHCP por en este caso ellos tienen DHCP distribuido las mismas opciones Microsoft lo hace bastante bien igual el tema de las rutas un caso interesante es el caso de el caso de 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 en Venezuela que ellos 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 tienen déjenme mostrarle aquí ellos tienen un caso interesante y es que la ONT la ONT cuando recibe el prefijo delegado habla OSPF versión 3 ok la ONT habla OSPF versión 3 aquí está era esta y la la ONT cuando cuando recibe el prefijo delegado lo anuncia por OSPF básicamente aquí cuando uno configura la la interfaz WAN del CPE esta es la ONT ahí estoy metido en la ONT ahorita va a abrir ahí la interfaz vamos a darle chance pero si ustedes se dan cuenta el enrutamiento de los prefijos delegados si ustedes lo ven ya no son rutas estáticas son rutas OSPF esa ruta OSPF las agregó la ONT la ONT la anunció anunció el LSA de esa ruta IP versión 6 y eso es muy importante porque cada vez que si fuera algún momento que la ONT cambia o recibe un prefijo distinto ella automáticamente quita la otra ruta y pone esto ahí sería interesante que el enrutador de acceso agregue esas rutas porque ahí tengo 754 rutas sería interesante agregarlas y si las voy a agregar con OSPF entonces tengo que tener áreas distintas porque solamente agrego ese paso de área a otro si las voy a agregar con BGP tengo que hacer agregación entonces lo que quiero decir es que siempre la delegación de perfijos tiene que ver está relacionada con el enrutamiento de la red porque si no la red se vuelve un desastre un caso bien bien interesante bueno y el otro caso que quiero comentarles es un como este proyecto hay mucho en Latinoamérica yo siento que se ha avanzado muchísimo en los últimos 3-4 años me quedan 4 minutos lo otro que quiero mostrarles es una pequeña red que monté acá déjenme mostrarles primero la topología una topología bien sencilla tengo un no la tengo a mano pero si me buscas después te digo cuál es ese es el agente de ConnectCon sí, sí, sí ese soporte ha tardado ha tardado este año van a empezar a salir las ONU que publican el perfil delegado por OSPF pero recuerden van a tener que agregarlo porque si meten esas mil dos mil rutas para arriba se empastera la red con 50 mil abonados 50 mil rutas en un rote de agregación la idea es publicarlo completo exacto entonces maneja los network de BGP o redistribución ahí tienes varias maneras mire, fíjense aquí lo que he montado es un cliente delegador un relay un enrutador aquí sencillamente y un servidor el servidor lo he montado en KEA es uno de los servidores delegadores de Linux que existe en mi criterio anda bastante bien y lo que quiero es que vean la configuración básicamente aquí hay dos cosas que quiero comentarles la primera es que yo tengo que decirle allá arriba donde dice interfase yo tengo que decirle que no solamente hablen LidLocaladres sino que hablen únicas dice VLAN 100 y también hablas en esa guba ahí que utilicé puro prefijo de documentación y abajo le digo la delegación esta es la delegación le digo este es tu prefijo barra 48 para barra 56 quiero que le tomen una foto al prefijo es el 2198 100 entonces yo voy a hacer voy a hacer aquí un TCP DOOM ah bueno aquí tengo el proceso de que escuchando está escuchando en la guba y está escuchando en la LidLocaladres y también está escuchando en la múlticas porque él no sabe que no le va a llegar múlticas él levanta las tres múlticas LidLocaladres y guba voy a poner aquí el yo tengo un TCP DOOM por acá y aquí tengo el cliente vamos a ver el cliente C el cliente también es un microtip quiero que se queden solo con la idea entonces fíjense lo siguiente yo le digo al no este es el router el cliente es este este es el cliente vamos a hacerle un zoom acá el cliente básicamente yo le digo mira me vas a levantar un cliente en la VLAN 400 y vas a pedir prefijo aquí yo le digo mira vas a pedir prefijo también pide DNS y hace y hazlo con rapid commit esto es para que sea más eficiente y cuando te respondan vas a guardarlo en un pool que se llama pool que a VLAN 100 porque le llame así yo lo voy a deshabilitar ahí está lo voy a deshabilitar y quiero que ustedes vean en el momento que lo activo aquí hay un pool aquí en la parte de pool no hay ningún pool en el momento que lo activo van a ver que el equipo solicita el relay hace el envío hacia el servidor el servidor responde y lo que va a ocurrir es esto ahí pide ahí va a venir el prefijo ya llegó miren el prefijo se acuerdan que ahorita les dije que era un 2001 de 8 100 barras 48 ese es el primer prefijo del barra 48 aquí llegó y el micro tick o el router lo pone en un pool fíjense que no lo asignó a ninguna interfaz él lo puso en un pool el proceso de delegación llega hasta allí ahora y ya con esto termino yo puedo agarrar y decirle mire ¿sabe qué? yo quiero poner una dirección IP en una interfaz yo quiero que tú me pongas en la lookback acá me pongas un barra 64 y tomes una IP de ese pool y de paso utilice EOI 64 miren lo que va a ocurrir ahí está esta IP proviene de un barra 64 que proviene de un pool que proviene de un prefijo base ¿ok? a través de un relay ese es el resultado esa interfaz puede estar conectada en una lookback enrutada etcétera ¿ok? bueno eso tenía para decirles espero que les haya podido llegar un poquito la información muchas gracias a todos si tienen alguna pregunta por favor sería el momento buenas tenemos minuto y medio para preguntas y hay dos preguntas también en remotas vamos con las presenciales adelante buenas tardes Miguel Torres de Colombia referente a un problema de doble asignación de de HCP en donde debería solucionar el problema para que solo me reciba el direccionamiento de mi servidor local hay que ir al servidor porque el que asigna es el servidor ver el pool y ver si hay una duplicación de macadres por ejemplo en el servidor y si hay un relay ver si hay varios relays o si hay varios servidores en el mismo dominio donde están los CPE ahí es que hay que solucionar donde se hacen las asignaciones que son los servidores y en segundo lugar el relay hay una cosa que no me gusta de la tabla que has presentado a ver es una tabla muy correcta muy sencilla muy fácil de manejar pero si lo he entendido bien parte siempre de un barra 32 no parte de un barra 32 asignado por LACNIC sí y después la tabla es de barra 36 el tema es que quizás precisamente y eso ha pasado en otro RIRS también precisamente porque por defecto se decidió que se entregaría barra 32 a todos los que pidieran aunque no pidieran IPv6 y que además que se exoneraba del pago ese barra 32 yo creo que hemos tenido la percepción como comunidad de que te entregan un barra 32 y ya está y es importante entender que el barra 32 es el punto de partida básico pero la realidad es que las políticas en todas las regiones te permiten obtener del registro que te corresponda en este caso del LACNIC un prefijo mucho más grande y además hay una exoneración de ese precio en el caso del LACNIC de IPNIC y de otras regiones con lo cual lo más lógico no es partir de un barra 32 sino pensar que IPv6 es una pirámide y en la base de la pirámide pones a tus clientes si tú tienes 200.000 clientes en lugar de un barra 32 necesitarás un barra lo que sea 28 por ejemplo o sea de hecho la cuenta fácil que yo suelo hacer a los clientes para que lo entiendan es partimos de que entregamos a los clientes un barra 48 si crees que es muy grande reserva el barra 48 por cliente y entregale solamente un barra 56 pero resérvalo porque más adelante vas a ver que te hace falta ok entonces en la base de la pirámide ponemos el barra 48 eso significaría que si tienes 50.000 clientes aproximadamente depende de cómo hagas la topología de tu red etcétera con un barra 32 cubres 50.000 clientes con un barra 31 100.000 clientes con un barra 30 200.000 clientes y así sucesivamente y de esa manera haces mucho mejor el plan de direccionamiento además hay formas de optimizar el plan de direccionamiento yo lo he puesto en práctica en varios clientes que es basándonos en demografía buscar cuál es el máximo número de posibles clientes que te van a caber en un pop en el pop más pequeño en concreto y a partir de ahí escalar los restos de los pops y se ahorran muchísimas direcciones muchísimos más que direcciones muchísimos perfijos muy bien captado coincido vale antes de retirarnos en 30 segundos José por favor este señor Gerardo Huerta indica el tema con IPv4 y el NAT como medida de seguridad es un esquema heredado por la escasez de IPs en el IPv4 perfectamente podríamos tener una red IPv6 only con redes IPv6 internas no enrutadas públicamente y un CP con una única dirección IPv6 pública realizando NAT66 y obtener el mismo resultado de un NAT IPv4 indica 10 segundos pero un comentario de esto sí técnicamente es posible de hecho hay algunos vendors que por ejemplo microdive versión 7 lo tiene algunos vendors también tienen NAT66 yo creo que es un retroceso en mi opinión es como seguir con lo que nos ha ocasionado tantos problemas que es la carga el problema es el estado la carga de CPU y de memoria del estado el fulano estado que se origina como consecuencia de hacer un NAT ese es el problema entonces si voy a IPv6 y tengo miles de direcciones para no tenerla para no tener ese estado volverlo a poner en mi criterio es un retroceso pero insisto es mi opinión y hay muchas al respecto José y por último 20 segundos el señor Antonio Talavera preguntaba que como queda el mecanismo EUI 64 con este tema de HCPv6PD buena pregunta lo voy a poner en un caso práctico la ONU cuando recibe el prefijo delegado sea un barra 48 un barra 56 lo primero que hace lo primero que hace casi sin decirle nada hay que decírselo pero un par de clic es agarrar el primer barra 64 del pool recibido el primero salvo que tú le des un masking y él agarra el tercero el quinto el que tú le digas pero él agarra el primero o sea el cero y ese barra 64 lo pone en la interfaz que tú le digas y empieza a ser de HCP y RA los clientes agarran ese prefijo anunciado por RA y se hacen EUI 64 y adicionalmente hacen direcciones temporales y así es que como comenzan a navegar así que el EUI 64 ahí juega un papel importante para poder navegar y las temporales por el tema de la seguridad bueno estimados hemos llegado a la hora del break vamos a tener que regresar a las cuatro y media seguiremos con Wesley quien tiene dos temas también sumamente importantes muchas gracias a todos gracias un aplauso la ACNIC coordina múltiples actividades y Gracias por ver el video.